Son 49 emprendedores y pequeños empresarios del distrito los que recibieron el 85% de descuento para registrar sus marcas y diseños industriales gracias al trabajo mancomunado de la alcaldía distrital a través de la mesa técnica de emprendimiento y la superintendencia de industria y comercio. Somos una empresa que inicialmente o lo que busca principalmente es salvar vidas, ¿cómo? Pues a través de aplicaciones que sirven para las personas que buscan experiencias positivas, memorables y recomendables y por supuesto para las empresas que quieran brindárselo. Agradecemos de corazón a esta iniciativa del programa de propiedad industrial y de marca a través de la alcaldía de Barranco Bermeja y su secretaría de TIC. Pues a mí me parece muy excelente ya que pues para mí es primera vez en estos encuentros y más que haya descuentos porque pues en mi caso soy joven, uno apenas está ingresando a la vida laboral y como que apenas recibiendo la platica. El registro de propiedad industrial sirve para consolidar una empresa y bajo los parámetros profesionales, los 49 barranqueños beneficiarios los alcanzaron por estar vinculados a la ruta de emprendimiento que otorga la alcaldía distrital. La marca muchas veces nos permite llegar a mejores empresas, a mejores escenarios, mejores negocios, grandes posibilidades y sobre todo que tenemos aquí un beneficio. El costo es mínimo. Si tú lo vas a hacer directamente y que nos tiren este programa, los costos van a ser elevados. Ayudarlos a identificar esos activos que mejor se ajusten a sus necesidades para llegar a protegerlos. El beneficio es la sensibilización que tienen en temas de propiedad industrial en materia de marcas, diseños industriales y patentes, orientaciones personalizadas en los diferentes mecanismos y ejes temáticos de la propiedad industrial y el obtener también una reducción en la tasa para las presentaciones de diseños y marcas de un 85% de descuento. Este apoyo incentiva al emprendedor y empresario a formalizar su idea de negocio y promover así la legalidad para generar beneficios importantes a través de las instituciones que aportan al crecimiento empresarial. Gracias por ver el video.